Pero ahora con un martillo ya mismo, necesitamos un martillo, los aborillenes buscan algo más, una hacha, necesitas una hacha, beber, el martillo de cabeza de punta, el martillo de cabeza de punta, el martillo no tengo, metete la boca para que te explote en el culo y para que te infla y para que salte como un globo para las mamas, para Venezuela, vas a parecer como un Chávez, Chávez está de inflado, porque he bebido cerveza así con mucha espuma, Víctor, bebe, bebe aquí, Víctor, ahora va a parecer como un Chávez también, los dos Chávez, metela en la boca, No, no tenemos vecinos, no te preocupes, eres el único testigo donde va a ver como un, un ciudadano, Mira, pero viste la vaina, la presión que tenía, que mira como se dobló la vaina, Uh, como saltó por aquí, por allá, pensaba que iba a explotar, eh, esto te corta la cabeza, pim, y te, no, nunca voy a tomar más cerveza en mi vida, eh, Y si Pencho te saca la cerveza, le das un besito, le doy un beso negro, Si le apetece, Víctor, te doy un beso negro, vamos para acá, chaval, anímate, He he, he he, he he, he ha, boo.